Hoy hablaré sobre la interpretación constitucional. Entendida como una forma de interpretación jurídica, representa el problema más adquisiente del derecho constitucional. La diferencia entre el derecho y otros saberes pasa principalmente por diferenciar el lenguaje jurídico del lenguaje literario, filosófico, ideológico, etc. Pero, ¿qué es el lenguaje jurídico? No conocemos una respuesta pacífica a esta pregunta, pero podemos ensayar una respuesta consensual. El lenguaje jurídico dentro de las sociedades modernas está conformado por las representaciones de los juristas a partir del material autoritativo del derecho. Es decir, los y las juristas representan imágenes para comprender, explicar o usar el material autoritativo del derecho. Entiéndase por material autoritativo del derecho dentro de un Estado moderno, es dominado derecho positivo, dictado por una autoridad legitimada jurídicamente para ello, que resulta autoritativa porque sus leyes son obligatorias, principalmente porque la autoridad está apoyada por la concentración del poder y del mando en una sociedad determinada. Aclaremos esta definición a través de un ejemplo. Cuando un estudiante de derecho lee por primera vez la Constitución encontrará, si no conoce nada sobre las relaciones políticas que están detrás de ella, que la Constitución tiene una pretensión de corrección, señala que es lo bueno y lo justo, y que además se consagra como la norma principal del Estado. Es decir, la Constitución recoge enunciados que la firman como una norma justa, correcta e imperativa. Ahora bien, un estudiante de derecho podrá o no estar de acuerdo con los enunciados indicados, pero tendrá que aceptar que objetivamente la Constitución se propone como fuente de autoridad, inclusive si el estudiante de derecho la rechaza. En todo caso, el estudiante pronto se preencatará de que la Constitución tiene diversos guardianes que amenazan con usar algún tipo de corrección para hacerla cumplir. Así notará que los jueces actúan como una especie de sacerdotes del derecho que sacrifican las relaciones sociales respetuosas de la Constitución, en tanto que condenan las desviaciones sociales de la normatividad constitucional. Asimismo, el estudiante verá que el presidente y los legisladores usan la Constitución para legitimar sus decisiones, pero lo más llamativo para el estudiante será observar cómo el incumplimiento de la Constitución puede dar lugar al uso de todo un aparato de poder que permite aplicar la coacción estatal, es decir, mediante jueces, cárceles, privaciones, bienes, provisión de ciertas actividades, etc. Las imágenes que el estudiante de derecho construye frente a la interpretación de la Constitución y de su aplicabilidad son naturalmente bastante rudimentarias, al menos para los expertos en interpretación jurídica. Cuando el estudiante haya aprobado su primer año, pronto empezará a construir imágenes del derecho, no ya en base al sentido común, sino a partir de todo el embalaje de teorías aprendidas en la carrera del derecho. Muchas gracias.